Ahora, levante la mano, ayúdame en la primera parte que nos dice acerca de configuración de página y formato. Ok. Yulisa Canales. ¿Quién es Yulisa Canales? ¿Quién está con el nombre de Yulisa Canales? Pues ahora es Leonela. Ah, Leonela. Ok, Leonela, lee. Leonela. Profesor, ya le envíe mi tarea. Ok, Victoria. Al crear un documento en Word, debemos tener en cuenta la configuración de página, la cual comprende las opciones para definir margenes, orientación y tamaño de la hoja. O si el texto estará distribuido en columnas, así como otras opciones. Las alternativas de configuración se encuentran en el grupo configurar la página en la ficha formato. Muy bien. Entonces, nosotros al crear un documento en Word, como ya lo hemos hecho anteriormente, vamos a tener en cuenta ahora también a una configuración de página. Ya. Dice, esta configuración de página comprende las opciones para definir márgenes, la orientación y el tamaño de nuestro documento que estamos trabajando. Ok. Nos define margen, nos define orientación y nos define tamaño de la hoja. ¿No? La hoja que vamos a trabajar, el documento que estamos desarrollando. Dice, o si el texto estará distribuido en columnas, también nos va a ayudar así a poder ponerlos en curso. A veces queremos que en una sola página aparezcan dos columnas, ¿no? Dos. Cuando hacemos un tríptico, ¿cuántas columnas usamos? Tres, profesor. Tres. Entonces, ahí vamos a definir cuántas columnas queremos que aparezcan en nuestro formato. Ok. Y dice que también, pues, vamos a ver otras opciones. Las alternativas de configuración, ¿dónde la encontramos? En el grupo configuración de página en la ficha formato. Todas esas, cada una de esas son fichitas que nos permiten los íconos. Archivo, inicio, insertar, diseño. En el formato, le damos clic y ahí va a aparecer para poder ponerle el margen a la hoja, la orientación, si queremos horizontal o vertical, el tamaño que puede ser carta, a cuatro, oficio, a tres, ¿no? El tamaño que querramos colocarle, cuántas columnas queremos que salga una sola hoja, y al costado también, pues, ¿no? Los altos, la numeración, guiones, si queremos colocarlo. Ok. Vamos con el primero, la primera opción para poder configurar nuestra página, que es márgenes. A ver quién quiere leer lo que dice márgenes. ¿Qué es márgenes? A ver, Camila, me defines márgenes y número uno. ¿Me habla número uno, profesor? Sí, desde el inicio, donde dice para definir. Para definir los márgenes en un documento de Word, siga los siguientes pasos. Haz clic en la ficha formato. Ok. A ver, voy a abrir un, voy a abrir un, vamos a primero a leer todo, ¿ya? Y luego abro un Word para que ustedes puedan ver el procedimiento que acabamos de ver. Ok, Brian, el número dos. En el grupo configura página. Haz clic en el botón márgenes para desplegar las opciones. Muy bien. En el grupo configurar páginas, dices clic en el botón márgenes para poder desplegar las opciones. Primero le hacemos clic donde dice formato, como ya habíamos visto acá en la parte superior. Le damos clic en formatos. Luego dice en el grupo configurar páginas. Todo este grupo es configurar páginas. Hacemos clic en el botón márgenes. ¿Para qué? Para desplegar aquí, para desplegar todas las opciones que tenemos de márgenes. Ok, no se preocupen. Yo entiendo. Yo también, ahorita, miren, mi pantalla está un poquito lento. Por eso a veces apago mi cámara para que me puedan escuchar bien. Y no tanto la cámara. Porque sabemos que cuando está la cámara encendida, jala un poco más de datos, ¿no? Ok, número tres. ¿Quién me ayuda con el número tres, chicos? ¿Quién me ayuda con el número tres, chicos? Y ahora, profesor. A ver, querita. Elige una de las alternativas, por ejemplo, estrecho. Ok, ¿no? Vamos, acá a ver, acá nos indica, ¿ves? Cuando le damos clic a márgenes, nos van a salir todos los márgenes. Normal, si queremos que el formato salga en el centrado. Cuando le colocamos estrecho, los márgenes se van a reducir, miren. Se reducen los márgenes y va a acaparar casi toda la hoja. Moderado, es que ni tan estrecho, ni tan centrado. Ancho, cuando queremos que haya bastantes márgenes alrededor. Y reflejados, cuando queremos, cuando está en horizontal nuestra hoja. Ok. Eso es el número tres. El número cuatro. A ver, ¿quién tiene con la mano levantada? A ver, Victoria. Sí, profesor. ¿Qué dice el número cuatro? El número cuatro. Para configurar medidas de margen de la manera manual, haz clic en la opción márgenes personalizados y escribe las medidas de los márgenes superior, inferior, izquierdo, derecho. Muy bien. Ahora, miren, acá podemos ver en la pantalla. Cuando nosotros, por ejemplo, a veces, no creo que en el colegio les deje, pero por ejemplo, yo la tarea, por ejemplo, de hoy le digo, me van a crear un documento con el margen superior en tres centímetros, en inferior tres centímetros, izquierdo 3.5 y derecho 3.5. Ok. En este caso, yo les estoy dando esas indicaciones. Pueden que en más adelante secundaria también el profesor de computación les deje de tipo de márgenes o cuando tengan que hacer un documento, un resumen, algo. Algún documento, ya sea en Word, pues para cuando les dan márgenes específicos personalizados, le dan clic aquí. Le dice márgenes personalizados y le van a salir los márgenes. Margen inferior cuánto, margen superior cuánto, inferior cuánto, izquierdo y derecho. Ok, le colocan ahí el margen que les ha pedido, le hacen clic en aceptar y de frente ya les va a salir configurado su margen personalizado. Ok, vamos con el siguiente. Vamos con la orientación. Esto es simple. A ver, ¿quién está con unas levantadas? A ver, Victoria, baja tu manito, hija, porque ya participaste. Sí, profesor. Ok. Marco Valentín. Le dan tu manito, hija. ¿No tienes para levantar mano, Janet? Ahora sí, listo. No te preocupes. Entonces, comienza Marco. Vamos, Marco. Sí, Marco Valentín. Permite definir dos orientaciones. Permite definir la posición vertical o horizontal de la página de Word. Para configurar la orientación. De una página sigue los siguientes pasos. Ok. Leonela, paso uno, ¿qué hice? Haz clic en la ficha formato en el grupo configurar página. Haz clic en orientación para desplegar. Ok, desplegar las opciones. Janet, número dos. Por defecto, la página de Word aparece en orientación vertical. Haz clic a la opción horizontal para ver el resultado. Muy bien. Ok, entonces. La orientación es algo simple. Es para nosotros poder, como le digo, colocar. Si queremos que nuestro formato o nuestra hoja, ya sea el documento que estamos realizando, algún mapa conceptual, lo que estamos realizando en Word en ese momento, a veces nuestro, ¿cómo lo puedo decir? Lo que queremos plasmar es muy ancho. Entonces, cuando es muy ancho, y no tenemos la hoja en vertical, no nos va a dar mucho espacio. Entonces, para ello, podemos nosotros usar la posición horizontal. Tenemos dos opciones, vertical y horizontal. Para poder nosotros buscar cómo cambiar la orientación, dice, no le hacemos clic en la ficha formato, en el grupo de configurar página, y le damos clic donde dice orientación. Aquí, orientación, para poder desplegar las opciones que tenemos, vertical u horizontal. Por defecto, cuando nosotros abrimos una página de Word, siempre va a aparecer en vertical. Si queremos horizontal, ya tenemos que hacer la opción horizontal para ver el resultado en horizontal. ¿Ya, chicos? Aquí hay cuatro clases. Cuatro, disculpen, cuatro procedimientos que estamos aprendiendo. Por ahora, ya estamos viendo lo que es la orientación y el margen. ¿Ok? Y los márgenes que tenemos en la pantalla. Entonces, a continuación, vamos a ver, vamos a poner en práctica lo que hemos visto. Aquí, por ejemplo, tenemos un documento en Word que está en blanco. ¿Ok? Le damos clic en documento en blanco y está. ¿Qué nos dice? Primero vamos a ver los márgenes. A ver, yo les dije. ¿Qué les dije? Tres y tres a izquierda y derecha. No, este, superior e inferior y 3.5, 3.5, izquierda y derecha. A ver, ¿Qué nos hicieron estos procedimientos? Primero, a ver, vamos a ver dónde dice en márgenes. ¿Qué decía nuestro procedimiento? Primero, hacemos clic en formato, en el grupo configurar página y botón márgenes para desplegar opciones. ¿Ok? Acá están todas nuestras fichas. Miren. ¿Dónde está el formato? Aquí. Le damos clic en formato, buscamos márgenes, le damos clic y se van a desplegar todos los márgenes que tenemos. Ya está. Miren, se dan cuenta dónde nos marca el cuadrito es porque ahorita nuestros márgenes están en normal. Queremos estrecho. Se reducen estos acá, miren. Se reduce esto. ¿Ven? Se reduce. Se ponen más estrechos los márgenes. ¿Qué más? ¿Qué otro margen tenemos? Tenemos el moderado, el ancho, el reflejado. Como yo les he dado unos márgenes personalizados, le damos clic en margen personalizado. ¿Cuánto le dije superior? ¿Cuántos centímetros le dije superior? 127. Yo les dije ahorita, vamos a modificarlo. Tres. Tres superior. Tres inferior. Izquierdo, ¿cuánto le dije? Tres. 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 aquí vamos a poner tres. 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 De ahí todo lo dejamos igual, encuadernación cero, de ahí no muevan nada más, solamente los márgenes estamos cambiando, superior, inferior, izquierdo y derecho. Le damos en aceptar. y ya está ya se colocó miren 1, 2, 3 en superior a no es 1, 2, 3.5 3 y medio en izquierdo 3 y medio en derecho en superior tenemos 1, 2 y 3 y en inferior también vamos a tener 3 miren aquí está inferior 1, 2 y 3 en inferior entonces ya configuramos nuestro margen y ha sido personalizado porque yo les he indicado más o menos que margen le vamos a poner lo que más nos decía nuestro procedimiento que vimos ya le colocamos margen personalizado ¿Usted no dijo porque después lo tenemos que hacer? la orientación claro de ahí esa es la tarita que ustedes van a hacer la orientación igual buscamos en formato y buscamos pero profesor ¿cuál era el que usted dijo? para apuntar pues yo luego les voy a dar puede ser cualquiera no se preocupen yo luego les doy ya entonces cuando queremos ver la orientación le damos clic acá igual orientación ya por defecto está en vertical pero yo quiero horizontal ok listo está en horizontal mi documento mi documento ya chicos para la tarejita va a ser esto colocan margen ok le voy a poner tarea crear un documento documento en Word con los siguientes márgenes a ver superior 3.2 entre es que a mí cada vez que yo entro en Word a mí no me sale esa reglita que a ustedes les sale ¿cuál regla hija? ¿está de acá? si esa cosita no me sale miren pero cuando ustedes quieren que les aparezca la regla tienen que poner acá mira donde dice vista vista ahí ¿vista o revista? es un momentito ah correspondencia referencia como dice no aquí en vista después aquí miren mira este Kaori pones vista y acá tú yo quiero que me aparezca la regla le doy clic en regla si quiero que desaparezca le quito el clic el check ¿ven? quiero que me aparezca la regla quiero que me aparezca cuadrícula quiero que me aparezca panel de navegación pero no quiero el panel ni quiero las líneas solamente quiero la regla ¿ves? vista y regla sí pero para tú poner el margen no necesitas que no necesitas que tenga la regla necesariamente pones en formato como les he enseñado pones margen y pones margen personalizado por ejemplo ahorita les estoy dando las indicaciones para la tarea ¿qué dice? margen superior 3.2 3 3 le pon borra .2 inferior 3.5 ya está 3.5 y ahorita les voy a dar a la izquierda y derecha ¿qué se pone margen superior? acá mira tienes que leer pues hija acá dice superior inferior izquierdo ¿qué procedimiento le acabo de dar? formato margen margen personalizado ¿listo? termina de ponerle las indicaciones les hacen aceptar y ya se va a configurar solito el documento ¿cómo yo me voy a dar cuenta? que si es hecho porque yo al mandarme tu documento lo voy a abrir voy a revisar en qué formato de márgenes está ok izquierdo 2.5 y derecho 2.5 ya como ahorita si van horizontal ya saben también cómo le cambiamos la orientación ok esta va a ser la tarea me lo envían con su nombre para saber el documento de quién es ok